Más de medio millón de personas muertas aún figuran en los registros electorales sin que el CERVEL tenga, supuestamente, la facultad de poder depurar el padrón. Esta polémica, que según el gobierno no afectaría las próximas elecciones, se suma a la entrega de información errónea sobre la inscripción de algunos líderes políticos como Pablo Longueira y Jimena Rincón. Vamos a conversar más sobre este tema. En CNN Chile nos acompaña uno de los miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Patricio Santa María. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena. Gracias por acompañarnos en primer lugar. Y, bueno, ¿cómo es posible que exista en este padrón electoral esta cantidad de personas que estarían fallecidas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy bueno hacer cierta pedagogía y poder informar realmente y centrar el problema. Lo que nosotros hemos dicho, a raíz del debate que se produjo en las últimas elecciones municipales, donde aparecían personas fallecidas, algunas de notoriedad, como el expresidente Salvador Allende, o personas que están detenidas, desaparecidos, u otros, veíamos la necesidad de entregarle nuevamente al servicio electoral la posibilidad de depurar ese padrón. De hecho, hubo un esfuerzo que se hizo con el gobierno y una ley que fue aprobada, un proyecto de ley que fue aprobado por ambas cámaras, que posteriormente fue rechazado por el Tribunal Constitucional, que permitía una forma de depurar ese padrón. Nosotros, analizando el tema, y en el ánimo de tener lo más acotado posible y de la mayor transparencia posible, nos dimos cuenta que, por ejemplo, entre personas que hoy día tendrían entre 80 y 139 años, hay 565.000 inscritas en el registro civil. 45.000 podrían tener entre 100 y 139 años, tendríamos el récord de Guinness. Claro, absolutamente. Pero, evidentemente, no todas esas personas están fallecidas. Hay personas que pueden estar vivas en este momento, entonces buscamos, habíamos buscado una fórmula que era la siguiente. Las personas mayores de 80 años, que en los últimos 15 años no hubiesen renovado su carnet de identidad o el pasaporte, iban a ser excluidas no del registro, sino que del padrón de votación de las próximas primarias o de la elección del 17 de noviembre. Y las personas menores de 80 años, que en los últimos 21 años no hubieran solicitado la renovación de sus documentos de identidad, tampoco iban a ser incorporadas en el padrón. Eso nos parecía razonable, entre otras cosas, porque además tampoco habrían podido votar. Claro. Si es que se hubieran presentado, porque no tenían los documentos. Pero el Tribunal Constitucional, por razones fundadas en un voto de mayoría, estimó que era inconstitucional. De tal manera que nos quedamos sin esa herramienta de depuración. Y hoy día existen en el padrón no 500.000 o 600.000 fallecidos, sino que 500.000 personas, o 565.000 personas, para ser bien preciso, que tienen más de 80 años y hasta 139 años. Nosotros estimamos que ahí no todos están vivos ni todos están muertos. Pero es presumible que muchos de ellos ya hayan fallecido. Es presumible que muchos de ellos hayan fallecido. Entonces, esto no es un tema que se pueda, y hay que ser bien claro, porque estamos un tema bien sensible. Tiene que ver con la génesis de la democracia. Por eso, yo creo que aquí, si algo se puede solicitar, es a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los partidos políticos y a todos los actores que tratemos este tema con seriedad. No es que el registro civil aquí no haya cumplido con sus funciones. El tema es que aquí se trata de declarar la muerte de una persona, no la imposibilidad de viajar, la imposibilidad de comprar una casa, de acceder a un crédito. Es declararlo fallecido. Por ende, los requisitos que hay son muy rígidos. Y deben ser así. Entonces, por ejemplo, si una persona fallece en el extranjero y ningún familiar inscribe esa defunción, nosotros, el registro civil no puede saber, cuando, por ejemplo, se producen alcances de nombre. Antes del año 82, en nuestro país, uno se inscribía en un registro manual, un registro local, esto se inscribió en el registro del puerto, en el paraíso, sin RUT, sin un número nacional. Claro, por eso el RUT, eso lo iba a preguntar. Claro, pero eso es a partir del año 82. Hoy día, cuando nació mi hijo menor o mi hija mayor, yo fui a inscribirlo y ya me dieron el RUT. Y si hubiera querido, sacaban la foto de ahí mismo con un día de vida y le daban la segunda identidad. O sea, los que nacimos antes del año 82 estamos inscritos en registros locales, que algunos se han quemado, se han perdido, el tema de los terremotos. Hay una serie de elementos que en esto confabulan e impiden que se cumpla. Por ejemplo, hay un señor, yo no voy a dar el nombre, un señor XX, donde uno puede ver un certificado de defunción solo con el primer nombre, el segundo apellido, pero puede anular la inscripción o declarar fallecido a 19 personas. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir y recurrir a visita a los familiares. Tiene que ser una tarea que es bien compleja. Yo con esto lo que quiero dejar claro, que no es que estemos atribuyendo aquí responsabilidad al servicio de registro civil, pero sí necesitamos más facultades legales para tener un padrón transparente. Bueno, sin duda nos queda claro, cierto, el por qué se produce esta situación, pero dos preguntas de inmediato. ¿En qué y cómo puede afectar al proceso eleccionario esta situación? Y por otro lado, también preguntarles, bueno, que si no tenemos las facultades, pero era predecible. O sea, sabíamos cómo ocurría la inscripción antes del año 82, por lo tanto, uno podía adelantarse a los hechos, ¿no? A ver, respecto de lo primero, yo creo que no afecta en nada al proceso electoral. Lo grave sería que una persona que tiene derecho a voto no aparece en el registro, en el padrón electoral cuando llega a votar. Eso podría ser una forma de depurarlo. No, 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 pero, o sea, cuando una persona llega el día 30 de junio a votar en las primarias o al 17 de diciembre, si no aparece en el padrón, eso es una situación grave. Claro. ¿No es cierto? Que una persona que está fallecida, que no tiene su cédula de identidad hace 21 o 15 años renovada, o su pasaporte, que no aparezca, no afecta al resultado del proceso electoral. Lo que hace es ensuciar un registro que debiera estar al día. Entonces, ¿por qué se produjo el problema? Porque hasta antes de la dictación de inscripción automática, uno tenía que ir voluntariamente a inscribirse. Recién comentábamos, usted me decía que se inscribió en un lugar determinado cerca de Santiago. Yo estoy inscrito también en un lugar, pero fui a inscribirme. Sí, claro. Se constataba con mi presencia que yo estaba vivo, donde vivía, etcétera, etcétera. Cuando se dicta la ley de inscripción automática, 5 millones y medio de personas se incorporan automáticamente al padrón sobre las bases de datos que estaban vigentes en los diferentes organismos que informan al servicio electoral. No solamente el registro civil, son las fiscalías respecto a las personas, por ejemplo, que están sometidas a proceso, son los consulados, son el Tribunal Constitucional respecto a personas que tienen una sentencia, que los inhabilita como sus derechos ciudadanos. Es el Senado cuando rehabilita a una persona que sin tener derechos ciudadanos vuelve a tenerlo. Entonces, en ese acopio de informaciones se produce esta situación. Nosotros estamos buscando aquí la solución, porque aquí efectivamente es un tema que tenemos que enfrentar el Chetó hoy con seriedad. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día es posible consultar en la página www.cervel.cl con el root de la persona, una consulta de la base de datos, y ver si está vigente o no la inscripción. Uno en la casa podrá ver si su abuelito, su abuelita, si algún tío fallecido, algún hermano, alguna persona, con el root puede... Y puede dirigirse al servicio electoral, puede dirigirse al servicio electoral y... ¿Esa es la única forma para depurar esta inscripción? ¿En este momento, con las reglas fijantes, esa es la única forma? Esa es la única forma. Nosotros no podemos dar por fallecidos a personas que nos consta que estén fallecidas. En la elección... Tiene que haber transparencia de la información, tiene que haber canales fluidos. Pero ¿qué hace usted, Magdalena, si el problema es el siguiente? Si fallece un pariente de uno y uno no inscribe, ¿qué hace? ¿Cómo lo ignora? No puede usar una vidente, no podemos acceder a ese tipo. Hay normas legales que son muy rígidas, la muerte de una persona. Y yo puedo hacer una pregunta porque usted dice que no cuentan con las facultades, ¿cierto?, para poder depurar esto. ¿Usted cree entonces que el sistema que acompañó a este proyecto de ley, que ahora está en plena vigencia, que es la inscripción automática y el voto voluntario, eran coherentes? ¿Se apresura este proyecto de ley? ¿Hubiera sido importante revisar cómo operaba o cómo opera, ¿cierto?, las inscripciones, cómo opera el CERVEL? No, lo que ocurre es que son... Porque hay como una falta de sintonía entre esto. Sí, yo lo que le diría es lo siguiente, que es un problema que afecta en general a este país, que es la falta de pedagogía de parte de las autoridades, de explicarle a las personas, de estar cerca de las personas y explicarles los procedimientos, los mecanismos, y es el dar todo por sentado, es el dar todo por conocido. La ley se presume conocida por todo, de acuerdo al artículo 8 del Código Civil, pero no es así. Entonces, hay un procedimiento que está en la misma ley. Hoy día, 120 días antes de la elección del 17 de noviembre, nosotros vamos a emitir un padrón. Hay dos empresas independientes, una internacional y una nacional, que van a auditar ese padrón. Y posteriormente ese padrón se sube a la página web. Los 13.800.000 personas se suben a la página web. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ir a revisar, desde los 70 días anteriores a la elección, el 8 de septiembre me parece por ahí, puede ir a revisar si aparece o no aparece. Y hay recursos ante el Tribunal Calificador de Elecciones donde uno puede pedir, mire, yo estoy excluido o aparezco ahí siendo que este pariente está muerto. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros el día de la elección descubrimos el problema que se ha planteado y se amplifica. Y eso, más que informar, desinforma y genera una situación de duda que yo creo que no es, a ver, desde el punto de vista de la carga ciudadana, de los deberes ciudadanos, hoy día no corresponde poner en tela de juicio una situación de este tipo. Si uno lo explica razonablemente. Por lo tanto, bueno, usted lo ha dicho, son 565.000, ¿cierto? En este caso, personas potenciales. Lo sabemos muy bien. Más de 90 años. Pero la pregunta es, entonces, ¿no hay responsables en esto? ¿Es el sistema que permitió en sí esta cantidad de error? Y además, claro, usted habla de la elección del 17 de noviembre y también, bueno, la elección que viene antes que es la primaria, pero en este sorteo también de los vocales de mesa, también este error, que va a estar presente todavía en esa elección, pudiera ensuciar el proceso. Exactamente, pueden producir esas situaciones. Lo que ocurre es que... Entonces, de estos 565.000, muchos de ellos salen electos vocales, seleccionados vocales de mesa. Claro, probablemente no se van a presentar, no van a presentar sus excusas, se genera una serie de efectos y consecuencias. Pero lo importante es lo siguiente, que las personas que quieran votar, que tengan y cumplan con los requisitos legales para votar, van a poder hacerlo el 30 de junio y van a poder hacerlo el 17 de noviembre. Así de claro. No afecta a la transparencia, no afecta a los resultados del proceso. Entonces, sí va a haber un listado de personas que probablemente están fallecidas porque los familiares no han inscrito la defunción, o porque la defunción solamente considera un nombre, un apellido, nacieron antes del año 82, no considera el RUN. Fíjense que nosotros... Se ha hecho un esfuerzo, yo quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el registro civil desde las elecciones municipales hasta ahora. Ya nos han informado de 3.600 y tantos casos que se han ido eliminando porque han podido comprobar que están fallecidos. Han podido comprobar después de algunas investigaciones, de visitas, hay que destinar funcionarios. Si el tema es que nosotros tenemos que enfrentar esto, Magdalena, escúchame, una sola palabra, tenemos que enfrentarlo no dejando rezagos. Hoy día vamos a tener la cédula de identidad más moderna del mundo, con microchips de la foto, encriptadas, códigos de barra, etc. No tenemos que olvidarnos de que aquí hay personas, 45.000 ciudadanos o ciudadanas, que hoy día tendrían más de 100 y hasta 139 años. Eso hay que resolverlo y para eso se requiere una ley. Igual me sigue generando ruido lo siguiente. Mientras se discutía este proyecto de ley, sabíamos que si se aprobaba iba a aumentar considerablemente el padrón electoral y que se iba a generar tal vez una situación que el CERVEL debía manejar de alguna manera. ¿Fue tardía la situación? ¿No hubo capacidad de mirar lo que iba a ocurrir si es que se aprobaba este proyecto de ley? Puede ser esa una mirada, y yo no la niego, pero le insisto que también se estableció en el proyecto de ley un mecanismo para depurar ese padrón, tanto para incorporar a los que no aparecían, como para excluir a los que aparecían sin tener derecho a hacerlo. Le voy a hacer otra pregunta, pero que guarda relación con otro tema. Usted es el llamado a investigar la situación que afecta al candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, con este error, ¿cierto?, de la fecha de inscripción. ¿Hay avance en eso? Yo sé que también es materia de la investigación privada, pero ¿cómo avanza esto? Sí, yo también la prevenía antes de conversar, cuando yo estoy viendo, estoy al otro lado de la pantalla y me dicen el secreto del sumario, es algo que molesta mucho. Pero lamentablemente es así, el estatuto administrativo a mí me obliga a guardar secretos hasta el momento en que se hacen cargos y se estima que hay que hacer cargos. Un comentario general. Tiene que ver también con este proceso de modernización que hemos tenido en los últimos años. Si uno recuerda, estamos hablando del año 87, que fue el año en que oficialmente ya se certificó que se inscribió el candidato Pablo Longueira y también se rectificaron errores respecto de la senadora Jimena Rincón y del senador y candidato presidencial también en la primaria de Nueva Mayoría, José Antonio Gómez. Se debió fundamentalmente que también eran trabajos en libros manuales. Todos se van a recordar que antes de la inscripción automática, porque esto tiene sus pros y sus contras. Había que recurrir a una oficina, a una junta electoral, a una junta inscriptora, pero inscribirse en dos registros, uno de los cuales venía a Santiago, otro volvía. Aquí aparentemente lo que hubo, yo esto sin anticipar juicio ni nada, solamente relatando hechos, lo que hubo fue un certificado donde no se consideró esa primera inscripción, sino que se certificó una inscripción de cambio de domicilio de estas tres personas. Vamos a investigar, vamos a ver dónde estuvo el problema y una vez que tengamos formada la opinión, o vamos a formular acusación o vamos a pedir los sobreseguimientos del caso. Pero lo importante es que la ciudadanía tenga claro que la resolución que ayer adoptó el Consejo del Servicio Electoral, que es un organismo nuevo, nosotros recién asumimos a mediados de febrero, y nos hemos hecho cargo de un servicio que es ejemplar, porque tampoco hay que perder la memoria en esto. No por un problema que ocurrió en la última elección municipal, vamos a juzgar años en que el servicio electoral entregó oportunamente y de manera transparente, sin discusión ni debate, los resultados de todas las últimas elecciones. Nos preocupa, sobre todo porque hay una encuesta que nosotros la tenemos siempre muy presente. Antes de la elección municipal, un 7% de chilenos, 7 de cada 100 pensaban que podía haber cierto grado de error, de corrupción en el sistema electoral. Después de lo que ocurrió en la elección municipal, donde muchos de esos temas no son atribuibles al CERVEL, o al Servicio Electoral, como me gusta llamarlo a mí, ese 7% subió a un 38%, y hoy día 38 de cada 100 personas tienen ciertas dudas. No es un elemento del sistema bancario, el sistema de interés, que sin duda son importantes, pero aquí es absolutamente relevante, porque surge de ahí el sistema democrático, de ahí se mantiene el sistema democrático, y eso es lo que debemos cuidar todos, medios de comunicación, ciudadanos y autoridades. Yo también se lo planteaba de alguna manera, pero cuando se conoce cierta posibilidad de error, siento la entrega de información, respecto al candidato de la UDI, Pablo Longueira, uno se pregunta, bueno, cuántos errores más pueden haber respecto a lo mismo, porque claro, hay un proceso donde antes se hacía de forma manual, tal como usted lo ha explicado, pero que puede inducir a otro tipo de errores. ¿Tiene que estar tranquila la ciudadanía respecto a eso? Yo creo que tiene que estar muy tranquila, pero si quiere mayor tranquilidad, nosotros pedimos que aquí cumpla con un deber ciudadano, con una carga ciudadana, que tome su sede de la identidad, nosotros estamos preparados para eso, y que ingrese a la consulta de datos, que es un link que hay en la página del CERVEL, una página que estamos modernizando, que muy pronto esperamos poder entregar a la ciudadanía con mayores servicios a los partidos políticos, ser colaboradores efectivamente del sistema democrático. Si quiere quedar tranquilo, basta con el RUT, va a tener acceso, o el RUT de un pariente, un amigo, un familiar que sabe que está fallecido. Si aparece la inyección, si aparece cualquier error, recurre a cualquiera de las oficinas del servicio electoral, aquí o en regiones, o al registro civil, en el caso del fallecimiento, y con documentos auténticos, con el certificado de función, etc., se preocupa también de colaborar en esta cifra. Entonces, para la conclusión, estas 565.000 personas eventuales fallecidas, el problema no es el cruce de información entre el registro civil y el servicio electoral, sino que la falta de información, de poder certificar que ellos efectivamente están fallecidos. Exactamente. Hoy día no hay una norma legal, o la rigidez más bien de las normas legales, que debe ser rígida, se trata de declarar la muerte de una persona, impiden respecto de ese universo de potenciales personas hacer una depuración. Pero yo creo que ya vamos a hacer una propuesta, nosotros estamos estudiando una propuesta, estamos conversando con el gobierno, vamos a conversar en el Parlamento, porque creo que hay alguna fórmula de salvar los obstáculos que vio el Tribunal Constitucional en la propuesta anterior, de tal manera que podamos tener ya el próximo año, probablemente, un padrón absolutamente depurado. Pero esta elección la vamos a enfrentar con estas dudas de estas quinetas de 5.000 personas. Pero sin ningún problema, todos los que quieran votar y tengan derecho a votar, están en el padrón. Lo que pasa es que hay personas de más, no personas de menos, que sería lo grave. Bien, pues gracias por acompañarnos, señor Santa María. Que estén muy bien, buenas tardes. No, muchas gracias, María Elena. Gracias.